Aplausos Suenan bien, son guapos, conmigo hablan mucho también, solo en ese sentido. Y jóvenes, y con mucho espíritu, y con ganas de gustar. Bueno, en nombre de mis compañeros, tanto de los presentes como de los que se quedaron en Mallorca, queremos agradecer públicamente a todo el pueblo del Provencio, especialmente a su Tuna, el habernos invitado a este certamen, porque para nosotros siempre quedará en nuestra memoria, al ser el primero en el que participamos como Tuna de la Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno, de Mallorca. Eso quedará marcado para siempre. Y bueno, la siguiente canción que queremos hacer la queremos dedicar a todas las mujeres bellas, que lo sois todas, porque vosotras sois nuestro motivo de inspiración. Y aunque la letra específicamente vaya dedicada a las morenas, la queremos dedicar a todas, porque de corazón lo sois todas. La morena de mi copa. Gracias. La morena de mi copa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!